¿Alguna vez pensaste en perdonar a tu pasado? Piénsalo bien y no pierdas tiempo, hazlo Perdona a todos aquellos que un día te dañaron Dale vuelta a la hoja y escribe un legado Llénate de paz, incrementa tu fe No mires para atrás, al presente ponle play Deja que tu corazón lata por nuevas emociones Dibuja el nombre de tu chica entre mil corazones Ya no te canses, el pasado no se arregla Vivir para contarlo como un héroe, así es la regla Cubre tu alma, dale calor Ama lo que eres y lo que haces con amor Vida solo hay una y si te vas no vas a volver Y vete al paso, falta mucho por recorrer Fusiona tu alma con la luz entre las calles Libre como el viento, libre como las aves Libre paso a paso, como debe ser Y olvidar malos tratos, lo malo de ayer y hoy Y hoy sonríe Y hoy sonríe El mundo poco a poco se cae a pedazos Procura lo que tienes, no rompa los lazos En cuenta mía de vivencias va mi diario Aprendí del pasado a superar el fracaso El ayer se fue y momentos malos La vida me sonríe y me llena de regalos Una luna en el cielo, full de sabiduría Aunque pasen los años, sonrío todavía Me di cuenta que el pasado solo me dañaba a mí Nueva día, estoy construyendo un mejor porvenir Hoy miro para el cielo y agradezco lo que tengo El alma de un poeta con espíritu guerrero La única razón para no luchar por tus sueños Puede ser tú y para ti no existen frenos Invócate y supéralo, al fin somos humanos Y decidete hacer las paces con tu pasado, vamos Libre paso a paso, como debe ser Y olvidar malos tratos, lo malo de ayer y hoy Sonríe 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 Yeah, yeah Yeah, yeah